La palabra en Colosenses En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mira que nadie te engañe por medio de la iglesia Mira que nadie te engañe por medio de la iglesia Con vueltas, con vueltas, con vueltas Con vueltas, con vueltas, con vueltas Con vueltas, con vueltas Con vueltas, con vueltas Con vueltas, con vueltas Aleluya Porque en él habita Toda la prioridad de la ciudad Y vosotros estáis completos en él Que es la creencia de todo el principal incontestado En él, pues, y también es Como dice No echa la mano Al echar No echa la mano A vosotros, el cuerpo pecaminoso Para nadie, la circuncisión Sepultados por él En ese artista En el cual tú dices, también Sepultados por el poder de Dios Que le levantó de los muertos Y vosotros estáis muertos en pecado Y en la circuncisión de vuestra carne Con su vida Juntamente con él Perdonando todos los pecados Anulando el acto Desde que había contra nosotros Que no serán contrarios Y cagó la de a medio Y cerrándome de la cruz Despojando hacia O de salna Se exigió públicamente También usted ¿Qué más dice? En cuanto a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a Dios Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Cristo vive Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gloria a Dios Hace mucho tiempo Yo estuve Cuando era Como esta muchachita Siempre quise ser sacerdota Porque yo veía A mi papá Y a mi mamá Y a mis hermanos Yendo a las iglesias Y no Pues a mí El Señor María Me gusta mucho La iglesia católica Y pues En aquella época Yo le dije a mi papá Y a mi mamá Que era ser sacerdote Cuando cumplí Doce años Lo emité a un seminario En salud y profecía Estuve cuatro años En el seminario menor Y Allí en ese seminario Todo me pareció diferente Me pareció Yo no sé Como que Como que No era lo que yo esperaba Pero Aguanté Los cuatro años En el seminario menor ¿Verdad? Y Ahí estuve Yo este Pues Sacando buenas Calificaciones Ahí estudiando Puras materias Raras Así que Pues que no El mundo no conoce ¿Verdad? Pero Pues yo le dije Yo Ha de ser Porque Así es No Pero Pues así fue Entonces Fíjate que Mi papá Tenía un tío Arzobispo ¿Qué haces? Un tío Arzobispo Allí en San Luis Pocil Monseñor Gerardo Anaya Díaz de Ponilla Muy famoso El arzobispo ese Y entonces A través De ese arzobispo Me mandó a Roma Entonces Pues yo Lo dije Yo iba a Roma Y Ya ves que Cuando hablan de Roma Y siendo uno Cristiano ¿Verdad? Digo católico Pues entonces Dice Voy a conocer Vaticano ¿Verdad? Es una maravilla Y me fui a Roma Allá Empecé a estudiar El Seminario Mayor Que son Diez Once Once años Allí estudié Autología Filosofía Metafísica Experimental Lógica Crítica Teoricía Ética Teología Fundamental Historia De la Iglesia Derecho Canónigo Teología Moral Intrugia Entonces San Mateo Arras El mundo Casi No conoce Pero la Iglesia Católica Sí Entonces Pues ahí Fue Donde yo Empecé A desarrollarme Como sacerdote Y me gustó Ellos Estuvieron Contentos Conmigo Y a los Once años Después de Haber cruzado Los cuatro Pues llegó El momento Que nos iban Ordenar Cacerotes Éramos Cuarenta y cuatro Cacerotes Serían Uno Sería De Europa Del Medio Oriente El único Mexicano Pues yo era Y bueno Bien chistosa La ordenación ¿Verdad? Fue En Una En Una Capilla Y Fíjate Que Hay un momento ¿Verdad? Te ponen Se visten Con una Una Como Falta Así Larga Hasta abajo Con una Cúmica Blanca Y luego Pues Por los Familiares Que pudieron Y fueron Y todo Luego Ahí te apuestan Como dos Horas Baja El Predado Que es el Sacerdote Que va A Administrarte Aquí Como Sacerdote Entonces Te baña En aceite Luego Tienes Que Contarte Una Parte Del Cuerpo Para Que Salga Sangre Y Entonces Con Una ¿Cómo Se llama? Con Una Ploma De Ganso No Tienes Que Escribir Los Juramentos Que Vas A Dar A La Iglesia Católica El Primero Es Que Jamás Vas A Dejar A La Iglesia Católica Dos Que Jamás Vas A Hablar De Los Secretos De La Iglesia Católica Y Bueno Ya Los Hicimos Todos Entonces Pues Ya Te Pono Como Cana Negra ¿Verdad? En Mi Época Había Puro Latín Bueno Entonces Pues Nos Llegaron A Una Casa De Oeste De Saroma Y Llegaron A Todos Y Entonces Empezaron A Salir Los 43 Iban A Trabajar A Las Iglesias A Ayudar A Un Sacerdote A La Misa Y Todas Las Cosas De Mi Pues No Llegaron Para Nada Ahí Me Dejaron Entonces Yo Creo Que Dije Pues ¿Por qué ? Casi Estuve Un Més Allí Sin Nacer Nada Finalmente Mi Llamaron Al Vaticano Era La Primera Vez Que Conocí El Vaticano Es Una Ciudad De 44 Hectáreas Alrededor De La Ciudad De Roma La Única Frontera Que Hay Es Una Pintura Blanca Alrededor Del Vaticano Y Usted Su Puerto Gobierno Y Bueno Pues Fui Al Vaticano Hay Muchas Capillas Adentro Del Vaticano Y Una De Llena De Santo Roque Ahí Estaba Mi Tío ¿Sabes Que Dice Hoy Te Vamos A Entregar Un Templo Tan Pronto Aquí Y Vieron Un Templo Muy Bonito Muy Grande Un Templo Que Se Llaman Santa María La Mayor Ya Ve Que La Iglesia Católica Tiene Millones Y Millones De Santos Por Donde Tiene ¿Verdad? Y Vuelve A Se Se Llamaba Santa María La Mayor Era Una Virgen Fuera De Ojos Azules Es decir Muy Tipo Europea Y Bueno Ahí Estaba Ahí Estaba Esa Virgen Y Igual Estaba Santa Teresita De Nio Jesús Y Un montón De Estaba Tenía Como 48 Evigencias En 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 Pero ya ven que aquí la gente no le gusta trabajar al Señor, no le gusta evangelizar. Y bueno, pues sí, y se empezó a trabajar todo allí y nada, no sabía nada, nomás tenía la misma gente. Y luego, hasta que un día, conocí un sacerdote gordito así, pero ya vi un tipo así, y me dice, te voy a ayudar, hermanita, te voy a ayudar. No, me dijo hermano, no me dijo hermano, te voy a ayudar, dice. Este sábado en mi iglesia me dio una tarjetita donde él estaba. Entonces yo agarré y pues, estaba ahí. Era una iglesia, más o menos, regular. Y yo noté que en su escritorio estaba un San Martín Caballero, si se acuerdan de la que estaba montando el caballo. Y luego me dice, ¿ves a San Martín Caballero? Le digo, sí, no estoy bien, no estoy bien. Le dije yo. Y se acusieron de que un día, yo agarré y le quedé una tata. Y se la dejé allí. Entonces, y se llegó la gente. Y pues llegaron conmigo, ¿no? Con esa padre. Y dice, ¿qué? Pues se fracturó la piernita del San Martín Caballero. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe que el señor la va a salvar. Yo los quince días seguí, me pedí, le puse un purita, la pegó con el purita, ahí estaba. Y, bueno, la gente me pedí todos los días iban a ver a San Martín Caballero a ver si la dejó allí. El señor el mono, ¿verdad? Compró un igualito, ¿ya? Y lo puse allí. Y cuando llegaron, o sea, todos los allí, ya los sanó. El señor los sanó. Les dije, pero no quieren querer, ¿verdad? Y entonces, dice, nomás mira, ese día, el mineral que cayó. Dije, ¿qué me dijo este, no? Y que empecé yo a pensar, ¿no? Y que dijo. Y el sábado siguiente, ¿sabes? No tenía yo el terreno. Dije, ¿qué hace que voy a hacer? Pegar un poquito de aceite de olivo y que me subo hasta donde estaba la famosa virgen esa, ¿no? Pero mira, acercarme, tenía unas pescañuelas de este tamaño, así. Y que agarro, ¿verdad? Que agarro un poquito, un poquito de aceite de olivo y empiezo a untársela así y chorritos por acá, potitas así. Puse un reflector acá y otro reflector allá. Me fui hasta atrás del templo, un templo gratísimo, ¿no? Y luego sí se veía que estaba llorando, ¿no? Y ya el, antes de abrir el domingo, que llegó un chamaquito que se llamaba Agustino, no todavía ni que era, que era mi apólito, ¿no? Estaba en este templo, ¿no? Pero antes de que viniera, le puse más cacete de olivo, ¿no? Y le prendí los besos y sí se veía que estaba llorando la pobla, ¿verdad? Entonces, pues llegó la gente, ¿no? Y tranquila, empecé la misa y tranquila, y nadie decía nada, hasta que por ahí empiezan a gritar, ¿no? Sí. Padre, la Madonna está llorando. Y yo me dice, ¿cómo está llorando? Sí, mira la limón. Sí, ahí está llorando. Entonces, todos empezaban allá a moverse y todo. Y quién sabe quién se salió. Era el que camina y... Bueno, había pocos chismosos en la iglesia católica. No como en la iglesia de Cristo porque hijo, en todas las iglesias, hermano pastor, una chismería que pa' qué le platican. Bueno, feo, 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 de veras, pero tanto mujeres como hombres. Y entonces, acá voy yo y que empieza una señora, ay, por acá, entonces yo no sé quién se salió, ¿no? Que me llegan unos del Vaticano. Llegaron ahí corriendo. Yo estaba cerquita, ¿no? Y dije, ahora sí, me fue mal, ¿no? Y bueno, entonces ya que se fue la gente, después de mucho tiempo que estaban ahí de voz, ¿no? Este, me dicen, acercan a aquellos y me dicen, este, traían unos cristales y un hisopo, se les subieron, les sacaban las lágrimas y las ponen en el cristal y luego le ponen otro encima. Y firme este papel, el otro, un firmadero de papeles. Dije, pues ahora sí, me fue mal la cabeza. Y entonces, pues, no, nada fue. Este, como veinte días, nadie venía, nadie hablaba. Dije, algo está sucediendo, ¿no? Cuando se quedan calladitos así, algo sucedió. Y que agarro yo y que veo venir una comisión. Ahí vienen. Queremos hablar con usted. A ver, miren, lea estos documentos. No puede creer lo que decía alguien en latines y todo, etcétera así. Dice, las lágrimas que fueron encontradas en la Santísima Virgen, dice, las llevaron inmediatamente al laboratorio del Vaticano. Y miren lo que dice el laboratorio, que son líquidos sobrenaturales. Y es que me salvé. Y bueno, no hombre, eso provocó que me llamaron luego a mí, me dieron un cargo último mogrero, pero yo, una casa mejor, me lamentaron en el sueldo. Y pues yo, y pues hasta aquí me quedo, así, contentivo. Yo no había leído la Biblia, no conocía así la, como conocemos ahora a Jesucristo. Dije, pues aquí me quedo, pero fíjate que no. A pesar del mogrero que cada uno, desde todos nosotros nos metimos, porque sí nos metimos en un mogrero, en un mundo muy sucio. Y igual, igual allá. Pero, ¿sabes qué? Jesucristo siempre estaba atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Y qué bueno que caímos. Porque estamos ahora todos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, entonces, pues, un día, dije, aquí no voy a quedar. Un día, iba yo caminando por una calle, y vi, y vi yo una, una, este, por, una, una sábana azul, ¿sí? Por letras que decía, solo Cristo salva. Amén. Gloria a Dios. Y dije, estos son los demonios evangélicos, y dije. Ay, qué tanto Dios. Y luego, y ya, y me dice, ya se metieron aquí, que por acá, que por allá. Me meto ahí, en una libre de cristiano. Lo primero que vi fue un retrato, así, un libro, grado dos, tres, donde estaba retratado Martín Lutero. Ahí estás, pero has de estar ya ardiendo en el infierno. Y digo, que te suma más al infierno. Y bien enojado que me meto ahí. Y compré el libro ese, y empecé a leerlo, y ahí en mi oficina, y que las proclamas que puso en su pueblo, y por acá, y por allá. Y le dije, ¿cómo no? Pero ahorita sí te, ahorita estás ardiendo en el infierno. Y eso estaba yo. Cuanto me suena el teléfono. Ya. Y allá le dices, pronto, y empiezan a hablar. Aquí decimos que no, ¿no? Y en México, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Y contiene el teléfono, y me dice, ¿poncho? No, ¿no, fratello? No, qué bueno, qué bueno. Y ese hermano, me dije yo a mí mismo, ¿no? Si no tengo hermanos aquí. Le dije, ¿qué voy a leer? Le dije yo, ¿qué quieres? Y me dice, dice, yo volví a hablar en colegio. Le quería hablar conmigo. Le dije, pues habla, ¿qué quieres? Yo soy muy desco, ¿no? Y me dijo, no, 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 yo lo tengo que ver personalmente. Entonces le dije, en una cita. Ya le dije que nos veíamos el munes en un restaurante. Le dije la hora, todo. Bueno, ese día, me la pasé bien raro, ¿no? Porque dije, qué raro estaba llamada, algo pasó, algo sucedió. Y dije yo, me puse a leer mi sal que tenía yo, y la vida de San Francisco, y la vida de quien sabe quién, y ya, y todo eso que salga de los sacerdotes, ¿no? Y entonces ya me levanté, me hacía nueve, me puse la sotana, ¿no? Ya me llevó un volado, ¿no? Me fui al restaurante. Solo el restaurante y un café. Pasó una hora, nadie se presentó. Pasó otra hora, nadie se presentó. Cuatro horas, ya iba a pedir la cuenca ya para irme. Cuando estaba más negro, que pa' qué te platico, ¿no? Y dijeron, pues este no viene a ver, mamá, mira, qué traté yo con ellos, ¿no? Y que va conmigo, y me dice, bueno, yo no. Buenos días. Digo, de veras, este, bien negro. Me dijo, puedo sentar, se sentó. Y me veía así, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, pero como, como varias veces. Y dice, y dice, porque me veía así, ¿no? Y dice, miren nomás, soy un sacerdote, cuánto, me imagino cuántos años ha de haber estudiado. Y miren nomás, viendo a mi Señor Jesucristo de los pies a la cabeza, me dijo, muerto, muerto, clavado, en una cruz, pero, no hombre, él vive. Dije, ah, y este es, este es de los contrarios, ¿no? Y que me empiezo a pelear, ¿no? Pero fue una pelea dura. Más de, más de cinco horas estuvimos, hasta cerrado en el restaurante y nos tuvimos que salir. Entonces, pero pelear a pelear. Entonces, después de ese tiempo, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué sentiste tú, a, a, como te diré, a recibir a Cristo. Pero yo sentí que, como que alguien me daba un, así, un golpe aquí. Él también lo sintió así. Como que era, te haría un buen golpe, ¿no? Y empecé a, a, a ser diferente. Empecé a, a defender a, a, a los cristianos. Gloria a Dios. ¿Qué estás haciendo, no? Pero así empecé, ¿no? Entonces, dije yo, pues me quedé allí, ¿no? Y entonces me dice, así es de que sea, este, dígale al Señor Jesucristo que le perdone, ¿sabes? Por allá. Bueno, lo hice. Le, le digo unos, unos, este, unas tortillas en lata. Me di una lata de chiles, porque en esa época en, en Roma, pues no había nada de, de cosas de mexicanos. Era en 1977. Entonces, eh, ahora ya hay restaurantes mexicanos y todo allá. Entonces, agarré yo y, 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 y sacó de un, de una bolsa esa que hizo un guatemalteco de, 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 de chena, ¿no? De sangre. Y, y sacó un libro, me dijo, el puesto es el perreí, perrué. Y yo, gracias. Y me llegó, era la Biblia. La primera vez que yo agarraba una Biblia. Bueno, pues, me despedí. Me dijo que estaba en tal hotel. Me dijo su nuevo teléfono. Bueno, me dijo de todo. Pero fíjate que, yo lo busqué, lo fui, lo busqué. Jamás lo encontré. Nunca lo encontré, que nunca había estado en el hotel. Y, mucha gente no quiere creer, pero hay veces que Jesucristo hasta se presenta a él. O sea, principalmente, lo he visto yo en, por ejemplo, los predicadores que vienen a Estados Unidos a predicar. Últimamente ya ves que todo el mundo les cierra su casa, ¿no? Ya no los invitan. Otras veces me, me encontré a un pobre aquí, en el abajo de un puente. Pues me lo llevé. Yo estoy hospedado en una iglesia. Me lo llevé a la iglesia, ¿no? Porque cómo lo dejo allí, ¿no? Pero, yo sé que, muchas veces, cuando te invitas a alguien en tu casa, tienes ya acostado a Jesucristo, disfrazado, bien, disfrazado. Y bueno, entonces, ya me fui. Cuando voy llegando al templo, me dio como una, como un ataque de coraje, ¿no? Porque empecé a caminar, dije, no soy abogado, no soy, no soy, no soy arquitecto, no soy nada, por la iglesia católica. Entonces, y que volteo y que veo a la gente, que me ponía las lágrimas, ¿no? Y yo tenía que oficiar la mesa, ya estaba lleno, ya tenía trescientas almas allí, por la lloradera. Y entonces, que me subo, pero si volaba, así con alguien, me dijo nada, yo era sacerdote, y que empiezo a empujarlo. El hombre, y se movía, y me aventaba, yo contra ella y nada, hasta que con pollo se me metí, y que, ¡pam!, pero se cayó así, mira, la cabeza por allá y el cuerpo por acá, se le levantó todo el vestido ese blanco que tiene, ¿ya? Y qué crees, las dos piernas, no tenía piernas, eran dos alambres con, con, con este, con, con cemento. Dije, ¿qué piernas tan feas en esta virgen? Y entonces, pues fíjate que, se quedó la gente toda espantada, así, ¿no? Estaba Santa Teresita del Niño Jesús, y quedó de matar y le dije con todo, dije, el Niño Jesús. Y va para abajo y que ve como seis más, no, pues llegó, abren al, y quería hablar a los, a los mireles de la policía allá, ya llegaron, llegaron del Vaticano, y me decían, ¡venga!, un momentito le dije, y que voy y me meto a mi cuarto, empiezo a quitar toda la ropa, me puse un traje, y entonces, este, abrí la Biblia así, le hice, le hice yo así, y salió Juan, pero, vi unas letras como que brillaban así un poquito, ¿no? y la leí, y decía, y conoceré la verdad y la verdad con la vida. Y eso sí, conoce la verdad, las libres. Entonces, pues, agarré y salí y dije yo, hace lo que pasa, estoy caminando, estaba la policía, estaba el Vaticano, y haz de cuenta que no me vieron. Salí yo tranquilo, pues, me salí, y en esos momentos, ya, vienen dos hombres así agarrándome en brazos, me dijeron, este, vaya al hotel y quédese allí tres días, y nosotros lo vimos en tres días, iba a estar todo parado allí, sin ropa, sin nada, me fui yo allá al hotel, los esperé, llegaron unos tres días, con un boleto para, de la Vitaria para la oficina, me llevaron al aeropuerto, y salí de Roma, y que nada me hicieran, porque, fíjate que a todos nosotros, a poco no nos sacó así, con poder, estamos vivos todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Y, bueno, pues, entonces yo, yo ya me fui allá con, con mi mamá, mi mamá era de allá dos años, y yo, con mi abuela, y así fue, yo salí del sacerdocio, ¿no? Y, bueno, pues, pasaron muchas cosas, por ejemplo, fíjate que, yo tuve un maestro, que se apellidaba Luciani, era italiano, y ese, 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 ese hombre estuvo en el, en el conclave, para, para Papa, y, y, y votaron por él, y salió, y salió, como Papa, Juan Pablo primero era, un hombre, entonces, este, fíjate que, entonces, el conclave, por ejemplo, dice, cuando, cuando salen como para Papa, entonces, esperan, le dan treinta y tres días, y mientras, la curia vaticana está observando que hace, que va a hacer, que cambios va a hacer, que, 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 y si les conviene a la curia vaticana, entonces, lo ponen a los treinta y tres días, le ponen un gorro raro, pues, a papá, y tienen tres, este, la hermana dice que si los conoce, este, tiene tres cintas, eh, piedras preciosas, la primera, dice que, eh, el Papa tiene, 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 derecho, es, está encima del mundo, la segunda, encima de los gobiernos, y el tercero, encima del cielo, el purgatorio, el ritmo, el infierno, o sea, cuando, cuando, cuando le llega, le ponen ese gorro, ¿verdad?, lo coronan, pasa al obispo, al obispo, el primer cardenal, al obispo, al señor cura y a los sacerdotes, ¿verdad?, o sea, que tú puedes, de esta forma, tú puedes sacar, mover un alma, ¿no?, yo moví muchas almas, yo saqué, saqué del infierno como a veinte, y, pero cobraba, y, luego, o sea, yo saqué yo, metí yo al infierno a unos que, que estaban en el cielo, no es cierto, estaban en el infierno, y pagaban para que ellos los sacaran, ¿verdad?, y bueno, entonces, pues, ya, 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 este, este hombre, lo, 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 lo hicieron papo, ¿verdad?, pero era un sotecito antes de los, antes de los, entre tres días, y entonces, le uní al infierno, era maestro mío, y, era muy, 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 muy conmigo, yo buscaba su tumba, porque, en el Vaticano, abajo, está lleno de, está lleno de, está lleno de cuartos, así, de los últimos papas que han muerto ayer, se entieran, allí está Juan Pablo II, sentado en una silla, y, este, le están poniendo sangre en el suelo, porque dicen que va a resucitar, bueno, pues, yo, estaba bien oscuro, y, yo, como, traía una tarjeta, yo, que podía meter en los lugares, donde el turista no puede meterse, fíjate, que, lo buscaba en la, la tumba, y no la encontraba, y luego, vi una puerta, como, abierta tantito, así, y, fíjate, que, oía un ruido, como, que estaba entresando, y, entonces, me fíjate, así, tranquilo, tranquilo, así, y, que, me voy asomando, mira, estaba, estaba un satanás, así, un estatua de satanás, pero, bien, horrible, ¿no?, con, con unas garras, así, y, los, 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 los ojos, les brillaban, así, como, con luces, y, había cardinales, arzobispos, yo los conocía por medio de los borritos que tienen color, y, entonces, me quedé viéndolos, así, que voy viendo, uno con un cuchillo, había alguien acostado allí, y, pues, dije, yo, ahorita veo, porque, como, que se me va a enterrar, ¿no?, entonces, que me salgo volado, ¿verdad?, y, 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 pero, por ende, me salí de allí, o sea, que, allí, la iglesia, adoran a las, y, allí, estábamos, todos, metidos, en esa iglesia, pero, gracias a Dios, que nos sacó, y, y, bueno, entonces, pues, dije yo, a ver, como, como salgo de aquí, y, salí, ¿no?, y, pues, fíjate, que, ahora, pues, ando, predicando la palabra, tengo, ahorita, un, este, un ministerio, muy grande, en Chiapas, yo, yo soy del Defe, ahí tiene su casa, y, y, bueno, yo tengo, 137 indígenas, de 4 a 9, a 14 años, tengo, y todos son indígenas, tenemos allí, este, los albergamos ahí, tenemos una casa, usamos los alimentos, usamos ropa, ¿ya?, y, pues, ha sido un trabajo bien duro, ¿no?, pero, pero, lo hemos hecho, ya tengo 16 años, ha sido, ¿no?, no, más que ahora ando buscando una buena persona que se quede allí, porque ya tengo, yo tengo 89 años, ¿no?, a lo mejor ya me muero, ¿no?, ya, pues, se mueren la gente a los 80, ya, casi llego a los 90, ¿no?, entonces, pero, yo creo que sí va a encontrar alguien, ¿verdad?, tenemos 4 iglesias, una en Huaca de Jiménez, Oaxaca, ahí tenemos, este, indígenas, luego tenemos otra iglesia en la Sierra Norte de Puebla, y tenemos Totonaco, ya, ya aprendí a, a, aplicar en Totonaco, ¿verdad?, y tenemos dos en Chacos, una en San Panchamura, y otra en San Cristóbal de las Casas, y ando ahorita, pues, ahora sí que de gira, ¿no?, pero, trabajando, ¿no?, aquí en los Estados Unidos, a veces voy a Canadá, a veces voy a hacer América, a Sudamérica, y, y mando dinero para allá, ya, para que coman y que estén viendo ellos, son niños bien bonitos, pero, eh, pues, tienen que pagar de todo eso, ¿verdad?, así de que, pues, así estoy trabajando, ¿verdad?, y, si hay alguien que quiera irse a trabajar allá, pues, órale, le dejo mi puesto, pero, la iglesia de Cristo no trabaja, hermano, la iglesia de Cristo, jamás, se reúnen, cansan, oyen la palabra, salen, y todo, pero, esto es todo, yo creo que, ya Cristo viene, entonces, si Cristo ya viene, creo que debo estar más preparado, ¿verdad?, porque, yo he notado, que, hay, hay, en las, en ciertas congregaciones, hay muchos inconversos, que no tienen a Cristo, o sea, que, hay cristianos, que tienen a Cristo, pero, hay cristianos, que no tienen a Cristo, y hay una, y hay una razón por la cual, pastor, porque, para que, tú estés con Cristo, necesitas, salirte del mundo, y odiar el mundo, porque el que esté al mundo, no es amigo de Dios, y, 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 esos cristianos son los que no tienen a, los que no tienen a Cristo, les gusta estar con los hermanos, les gusta estar aquí, pero, fíjate que, eh, no tienen a Cristo, entonces, ellos tienen que presentar, ¿verdad?, ellos tienen que abrirle su corazón a Jesucristo, para que, entre, en el, en el, con ellos, ¿verdad?, y necesitan presentar un certificado, un certificado de muerte, al yo, y al mundo, y no, 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 no vas a entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, pastor, entra una persona así, vea que no puede entrar, y se va a quedar aquí, ¿verdad?, yo veo, yo veo, yo veo en las iglesias católicas, que, la gente, le gusta, le gusta más, o sea, que, tiene, tiene toda la atención para la, para la religión católica, y que es falsa, y aquí, se distrae mucho, toda la gente se distrae mucho, o por qué cosita, porque, ya, están hablando, entran, te dejan allí, no sé, pero, ahí está la gente, ahí está, en el filters, ¿verdad?, y ahora que sí, no puedo, hay mucho, hay muchos medio, en las iglesias, tanto mujeres como hombres, pero, 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 es un duro, ahí que sí, estoy diciendo la verdad, o no, y ya viene Cristo la iglesia se tiene que componer hermano cuando vengas aquí, ven a buscar a Dios no busques a la gente que se mueva si no viene la gente todo el mundo se mueva yo no entiendo eso no está así no está en la dirección de Dios si eres amigo del mundo vamos a entrar al reino de los cielos hoy a la gente le importa el dinero la ropa los coches cambian un coche porque tiene un foquito más grande todo se va a quedar será pastor que todo se va a quedar se va a llevar un álbum dicen que van a quemar todos los billetes que hay en el mundo no es que te den tarjetita pero ahí te lo dejo sale a predicar hermano los amigos los álamos yo te aseguro que el pastor tiene tratados y sale y habla porque mira de verdad que es importante estar evangelizando a las personas el mundo se está caiendo en pedazos y Jesucristo quiere engrandecer el reino de los cielos y la tierra yo estoy en México pastor yo le voy a dar mi dirección si quiere ir yo no invito queremos en los hoteles casas pastorales que los indígenas no se duermen ahí se duermen en sus choces pero está muy bonito el ministerio estamos trabajando con ellos verdad pero está duro todavía que uno trabaja en el ministerio te critiquen pero no están haciendo nada porque critiquen así de que yo les voy a pedir algo no se acuerden de mí oren por mí porque la oración es lo más importante la oración se mueve y nos ayuda a nosotros así de que muchas gracias por recibirme verdad pues aquí estamos ahora en tres iglesias pero muy contento por último quiero tener una cartita muy amable que me dieron en el Vaticano pero amabilísima el 23 de diciembre pasado me quemaba la casa en México todo a mí las casas no arden porque son de material pero se quemó todo pero es un decreto de descomunión y se contra el ex sacerdote católico por el obispo Abad por la autoridad del Dios omnipotente el Hijo y el Espíritu Santo y de los santos cánones y de la pura la Virgen María Madre novedísima de nuestro Salvador y de las virtudes celestiales de los ángeles arcángeles tronos dominios papas que humiles serafides de todos los santos patriarcas y profetas apóstoles evangelistas y de los santos inocentes que desa la vista del santo portero que hacen cuentas dignos de cantar la nueva canción y de los santos márdiles y confesores y de los santos juntamente con todos los santos y electos de Dios se ha condenado Alejandro Díez de Bonilla los comundamos se anatemizamos y de los umbrales del iglesia todo poderoso Dios los extramos para que pueda ser atormentado eternamente por invisible sufrimiento juntamente con Datán y Avirán y todos aquellos que le dicen al Señor Dios vete nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos y así como el fuego es extinguido por el agua que se aparte la luz para siempre jamás que el hijo quien sufrió por nosotros lo maldiga que el Espíritu Santo que nos dé a nosotros lo maldiga que la Santa Cruz a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió triunfalmente sobre sus enemigos lo maldiga que la Santa y Eterna Virgen María Madre de Dios lo maldiga que San Miguel el Abogado de los Santos lo maldiga y que todos los ángeles los principados y los arcángeles los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan y que San Juan el Precursor y San Pablo San Juan el Bautista San Andrés y todos y todos y todos y todos los apóstoles de Cristo juntos lo maldigan y el resto de sus discípulos y los otros evangelistas quienes por su dedicación convirtieron al mundo católico con la santa y enviable compañía de mártires y confesores quienes por su santa obra ya se encuentran aceptados a Dios omnipotente lo maldigan el Cristo de la Santa Virgen lo condena de todos los santos desde el principio del mundo y de todas las edades que se encuentran ser los amados de Dios lo condena y que cielos y tierra cosas que hay en él sea condenado Alejandro dice Bonino donde quiera que esté en el campo en el camino en la vereda en el bosque en el agua y en las iglesias que sea maldita en la vida y en la muerte en el comer y en el beber en el ayuno en el nacer en el dormir en la vigila y estando sentado y estando viviendo cantando y toda sangría que sea maldita en su pelo y que se le caiga todo que sea maldita en su cerebro que sea maldita en la corona en su cabeza en sus cienes en su frente en sus oídos en sus cejas en sus mejillas en sus quijadas en sus narices en sus dientes anteriores en sus corales en sus labios en su garganta en sus ojos en sus muñecas en sus brazos en sus manos y en sus heros que sea condenada en su boca en su pecho en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo que sea condenada en sus venas en sus muras en sus caderas en sus rodillas en sus pies y en las uñas de sus pies que sea maldita en todas las unturas y articulaciones de su cuerpo desde arriba de la cabeza hasta la planta de pie que nada quede igual en él que el hijo de Dios viviente se levante de su gloria y maldíguelo y lo contene eternamente amén pero estos dicen amén pero ahora sí que sí se les va a rechazar a ellos pero la palabra dice algo ninguna condenación a ellos para los que están amén muchas gracias felicidades por su congregación muchas gracias cantan muy bonitos de todos ustedes que Dios los bendiga amén acuérdense van a obrar por mí amén gracias gloria a Dios pues eso es hermanos ahora sí que la triste realidad cuando descubren la mentira no hay